Cuando ya nadie se acuerde de ti Porque el destino lo ha querido así Yo siempre te recordaré Con la misma intención Y la ilusión de ayer Pero llevo en mi pecho instalado un altar Unido a mi corazón Y los sirios que iluminan el camino Florecidos me llevarán hacia ti a la eternidad Porque yo sabré quererte Con una pasión bendita Mientras me dure la vida Y más allá de la muerte Mi amor será tan sincero Que la muerte no me importa Porque si la vida es corta Te amaré en el otro mundo Rumbero Rumbero Enioguo Enioguo Maseye Mamita Manipagua Enioguo Maseye Enioguo Enioguo Maseye Mamita Manipagua Maseye 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 Maseye